Parientes, parientes a la fuerza esta. Esta es mi condena. ¿Tú tuviste algo que ver con la golpiza que le metieron a George? No, lo mejor es que me lleves contigo. ¿Really? Sí. ¿Sí? Usted no se ve como la persona a la fotografía. ¿No? Esta es la identificación de una chica trans. Creo que Rick tuvo algo que ver con la golpiza que me dieron en Nueva York. Alguien que oculta, que niega y que desprecia a sus propios hijos es capaz de cualquier cosa. A mi chance de enseñarte que el amor puede ser otra cosa, que el amor puede ser no complicado. Ahorita no puedo pensar en eso. Lo siento, Carmen, pero no voy a poder estar en el concierto. Me tengo que ir a Los Ángeles ya mismo. Vas a tener que entenderte con Rick. ¿Ya se te olvidó que tú tienes todo lo que tienes por mí, Carmen? Que si regresamos a Nueva York fue porque yo logré que toda esta gente se enloqueciera cuando te ve. Vámonos a cenar. Oye, ¿qué te pasa? No me jales. Estoy a punto de regresar a la familia y entonces voy a entrar en contacto con Carmen y con su dinero. ¡Lo sabía! Tú no viniste a recuperar a Rocco. ¡Arcángel Jurado Junior! ¡No! ¡Es esta pelea para el amor de mi vida! Necesito que la encuentres y me digas dónde está. ¿Estás aquí? Aquí estoy. No sé si sea muy tarde. Nunca. Nunca es tarde. Por favor, dime que esto no es un sueño. Porque si lo es, no me quiero despertar nunca. Es eso. Perdóname, por favor, perdóname por dejar que te vayas de Nueva York y porque este tiempo que he estado sin ti ha sido eterno y quiero estar contigo. No, nena, nena. No es tu culpa. Al contrario, soy yo quien debería pedirte perdón por no haber tenido el coraje y la valentía de luchar por lo nuestro. Pero yo te prometo que jamás voy a permitir que alguien se meta en contra nuestra o que me aleje de ti. Jorge, quiero estar contigo. Quiero intentarlo contigo. Quiero luchar contigo. Quiero envejecer contigo. Quiero estar toda mi vida contigo. Toda mi vida aquí contigo. No quiero separar nunca. Quiero verte a los ojos y saber lo que piensas lo que añoran tus labios y saber que eres mía para siempre ese es mi deseo. Mijo, ¿cómo te fue? ¿Pudiste hablar con Paz? Nada más, no me quiere contestar el teléfono, pero me va a ver la cara y te lo juro que me va a escuchar, ¿eh? No quiero verte. Margarita. Margarita, hay algo que tienes que saber. Me acabo de encontrar en la calle a Felipe. Estaba hablando por teléfono con alguien y le decía que muy pronto va a estar cerca de Carmen y de su dinero. Bendigo desgraciado. Por eso regresó, ¿verdad? ¿Y yo cómo le voy a decir eso al Roquito? No, no, yo creo que no hay que decirle nada para no lastimarlo. Sí es necesario que darle un dinero a ese tipo con tal de que se mantenga bien lejos de él. Sí, pero ¿quién nos va a dar la garantía de que ese condenado no va a regresar a pedir más dinero después? Además, yo no he hablado de lana con Carmen. No, no, Margarita, no te preocupes. Si hace falta, yo pongo ese dinero y puedo hablar con mi abogado para que redacte un acuerdo y que lo firme el tal Felipe a cambio de un dinero y que no se vuelva a acercar a Roquito. ¿Qué? Ey, Piz. Qué bueno que estás de visita. Sabes, acabo de regresar de una experiencia que me cambió la vida. What's wrong? ¿Qué pasa? Pedro chiro era mi hija. ¿What? A ver, a ver, pero, a ver, le dije claramente que no quería que te... A ver, a ver, no, wait, wait. ¿Qué fue exactamente lo que te hizo, Pedro? Lo que pasó es que yo estaba viendo la tele para desearle suerte y de pronto, de pronto vi como Gina se acercó a él como si fuera toda una ring girl. Yo pensé que Gina ya se había ido de su vida. A ver, puede que Gina haya salido de su vida, más no de la tuya. I mean que tú la sigas viendo como una amenaza no significa que Pedro is shitting on you. ¿Ok? Tienes que aprender a soltar, a dejarlo ir. ¿Me entiendes? Tomás, es que, ¿por qué me estás diciendo esto? Papá me dijo lo mismo cuando llegué a casa. O sea, like, se supone que ustedes deben estar de mi parte y no estar defendiendo a Pedro. Mira, defiendo todo lo que te da paz. Eso lo aprendí en mi retiro, ¿ok? Uno debe soltar cargas, incitar al diálogo, no sé, no clavarse en lo mismo. Es como cuando te duele la garganta. ¿Por qué te duele? Porque te estás guardando cosas. Eso es lo que aprendí, eso es el nuevo Tommy. Pues a mí me gustaba más el Tommy de antes, el que sí me quería y me creía lo que decía. que te duele la garganta. You're going to be OK. Tiempo al tiempo. Respira, mira. Tomás. Nariz. Ahorita no, que no ves mi panza. Pues es que estas están un poco grandes, ¿verdad? Yo digo. ¿Dónde está Carmen? Pero de... Carmen. Carmen. ¿Cómo que dónde están? ¿No estaba con usted en la gira? A ver, no me quiera tratar como un estúpido, señora. Ella estaba conmigo en el hotel y se fue sin decirme nada y me dejó como un imbécil ahí suelo. ¿Qué está pasando aquí? Que Carmen es un irresponsable. No, no. Y no va a estar jugando conmigo, ¿sí, señora? No, cuide usted sus palabras porque mi hija no es ninguna irresponsable. ¿Y sabe qué? Si sigue así, si no se calma, se va a tener que ir de aquí. Dígale a Carmen que no se va a estar burlando de mí, ¿ok? No, no, no se va a burlar de usted, pero ¿sabe qué le voy a decir en cuanto la vea que se aleje de usted? Es un barbajal maleducado. Bueno, ya, ya, ya. Ey, te vas, te vas. Mira, no más ese Riggs. ¿Quién se cree que nos viene aquí a gritar, a decirnos de cosas nosotros? Bueno, pues, ahí sí le puedes avisar a mi jefa y a toda la familia que esté bien. Sí, estoy con George. Ya luego te marco para platicar. Órale, bye. No sabes lo feliz que me hace saber que te tengo solo para mí. Oye, tú me tienes desde el día que me conociste. Es más, desde el día de la iglesia. Cuando casi te me caes. No, 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 ni me lo recuerdes. Qué ridículo hace. ¿Por qué ridículo? Al contrario, me hice mucha ternura. Ayuda, ayuda. Alguien, alguien. Vamos a estar juntos hasta viejitos. Para eso, falta. Vamos a estar juntos mucho tiempo. Sí, así quiero. Acepto. Sí, otro sí. Sí. Qué bonita te ves, princesa. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo en mi cuarto? Security. Cálmate, palito de queso. ¿Cómo qué? Pues hoy tu esposo, vine a verte. ¿Es en serio que vienes a verme después de lo que vi on TV? Ay, palito de queso, mira, por favor, déjame explicarte. Lo que pasa es que yo no sabía que Gina iba a estar ahí. A ella la contrataron para la gira. No puedo creer que no me hayas dicho que Gina empezó a trabajar en el gym y que aparte sí iba a ir a Las Vegas contigo. Pedro, yo quería que te fueras a cumplir tus sueños, no que estuvieras con esa tipa. Perdóname. Perdóname, palito de queso. Por favor, regresa conmigo. Mira, yo en la vida te traicionaría, en la vida te voy a hacer algo feo. Nunca te voy a hacer nada malo así. No te quiero ver así, por favor. Pues ya lo hiciste porque me viste la cara de tonta. Me mentiste, Pedro. No puedo creer que hagas como si nada pasara. Esta vez ya me perdiste para siempre. Vete. ¡Vete! Pues mira, sí me voy a ir. Pero nada más porque no te quiero ver mal. Perdóname, mi amor. Yo no te voy a perder por un malentendido, ¿ok? Te amo. Te amo. Es que no he ido al baño, ya estoy bien empersonado. Ey, 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 ¿qué está pasando aquí? Ah, o sea que ya usas mi negocio para atraer mujeres. No, 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 no. Excuse me. Pancho no trae mujeres a su negocio. Me trae a mí, que soy su mujer. The one and only Lettice. La Lettice, ¿eh? Esa es mi chiquita. Ya sé. No creas que hicimos nada raro, ni planeamos nada, ¿eh? Fue de imprevisto, ¿verdad? Sí, así, ¡uh, salió! Sí, estábamos cuidando el lugar y decidimos, pues, llenarlo de amor, ¿verdad? Con todo respeto. Exacto, con muchísimo respeto. Pero ven por el lado amable. Ya llegué temprano a chambear, ahora sí. Imagínate que nos quedáramos aquí siempre todos a dormir, ya llegaremos siempre temprano. Es si gana, gana. Pues no, fíjate, y por favor se me van ya en este momento antes de que venga algún cliente y los vea así como están. Vámonos, ya, órale, afuera, afuera. Espérate, aquí yo sé cómo arreglar esto, ¿eh? Vamos a usar manitos aquí, mis manitas más y casados para que te dé base y te tranquilizas, mi niño. Ya, ya, te voy a dar chance, pero de que se vayan a su pensión a bañarse, cochinos, váyanse ya. Cochinos sucios. Adiós, vámonos. No me da lo mismo. Muy mal, muy mal, muy mal, ya, vístete. Oye, pero claro, claro que te vi en el desfile, las fotos y te ves guapísima. Mira, no sé todavía bien lo del vuelo, pero déjamelo checo, te aviso, ¿va? Yo también te extraño mucho, guapa. Bueno, checo lo del vuelo, ¿eh? Va, te mando muchos besitos. Bueno. No puedo creerlo. Cleo Bonet, espiando conversaciones en pasillo. Qué bajo has caído, Sunshine. Kurt, ¿necesitas que te lo diga en inglés para que entiendas? Stay out of my life. Tranquila, Sunshine, estoy preocupado por ti. Mírate, te estás quedando sola y sé que no estás acostumbrada. Para tu información, no estoy sola. Estoy con Pepe y no necesito tu lástima. Te conozco lo suficiente como para saber que ese pobre solo es tu boy toy. Lo estás usando para darle celos a Andy. Y se nota que te duele mucho más de lo que te debería que Andy tenga una novia nueva. ¿Entiendes, Sunshine? Andy te dejó y le pasó lo que siempre le pasa a los que te rodean. Se cansó de ti y te dejó sola cuando lo más lo necesitabas. ¿No será que tú nos alejas? A ver, amor, ¿pero cómo que Paz quiere dejar a Pedro? ¿Por qué no me habías dicho? Pues, nena, no te quería preocupar. Para mí que es una pelea de enamorados y se va a arreglar. Oye, no sabes la felicidad que me da tenerte aquí en la casa y que seas lo primero que vea en la mañana cuando me despierto. Ay, vine acá. Te amo. Estoy bien, estoy bien. Hey, kids. Ay. Vengan, acompáñenos. Quiero decirles algo. Carmen y yo volvimos. Felicidades. Gracias, Paz. Yo de veras quiero ser parte de tu familia. Bueno, felicidades, Carmen. Me da muchísimo gusto que estés otra vez con mi dad y, bueno, una disculpa por lo que te hizo Leticia Sanz. Tommy, Leticia es tu mamá. No, yo no tengo mamá. Yo le voy a decir Leticia Sanz porque así se lo merece. No, 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 espérate. Todos cometemos errores. ¿A poco tú no has cometido errores? Pues sí. No manches, hay que darle a la oportunidad. Somos seres humanos. Paz, ¿te sirvo? No, no, no tengo hambre. Muchas gracias. Leticia come algo. Es importante para ti y para mis nietos. Ya sé, Daddy, ok, pero no tengo hambre. ¿You sure? Paz, todo se va a solucionar con Pedro. Cuando amas a alguien, siempre las cosas salen bien, te lo prometo. Ay, ¿por qué meches? Usted puede entrar. Que no entre. No se me acerque. Carmen, ¿tú qué haces acá? Vámonos ya. Vámonos.